Estamos grabando en vivo En vivo Todo el mundo En el río Esto está de madre Es por atrás solo Corre amigo Viva Cristóbal solo Esto El río nos está llevando Señores y señores Si no ven este video Porque morí Pero lo van a ver Es por atrás Sigue grabando Carlos Ahí está José Adorno Seguimos Está tronando Está tronando Ahí viene Cristóbal A ayudarme Cristóbal Entereza el guía Ese es mi macho Un hombre así Ahora sí Prende la clocha que te da Ahí Llegamos a Wenchi Están los muchachos José Adorno Sigue peleando Dale para el otro lado José Lo bueno del blaster es que flota Ahí viene Wenchi Esto es increíble Nos caímos Tome en el agua Tome en el agua Ahí viene Wenchi Ahí viene Frankie Machín Ahí viene Frankie Machín Ahí viene Frankie Esto es increíble Ahí viene Wenchi Está cansado Está cansado Wenchi No tenga miedo Tres kilos que la crecida viene ya mismo No tiene bombe Señores y señores Aquí se acaba el video Porque Wenchi No tiene bombe Ni nada Este es tan Como llamamos Como llamamos Quo Chau Es Gracias.